Hola, nos encontramos con Alberto Rodas, egresado de Ingeniería en Informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile y actual subgerente de Estudios y Planificación de Telefónica del Sur. Bienvenido, Alberto. Hola, Pedro. Bien, gracias. Gracias por la invitación. De nada. Bueno, tú como experto del área de las telecomunicaciones, ¿cómo ves el desarrollo de la industria ante la situación de la pandemia que estamos viviendo? A ver, mira, la industria de las telecomunicaciones y los servicios TI, a propósito de la pandemia, está viviendo un momento muy importante. Se están adelantando procesos que la transformación digital que venía ocurriendo a un cierto ritmo, digamos, se aceleró violentamente con la llegada de la pandemia. Hoy día prácticamente, no te digo todos, pero una gran cantidad de servicios se tuvieron que emigrar forzosamente a la nube. Los comercios que hoy día no son capaces de vender a través de internet, por el medio que sea, redes sociales, sus propias páginas web, lo que sea, prácticamente no tienen cómo llegar a sus clientes. Y muchas empresas se tuvieron que convertir violentamente al trabajo remoto. Nosotros somos un ejemplo de ello. Como compañía Tel Sur, en una semana pasó a tener el 85% de sus equipos de trabajo trabajando en remoto. Y hoy solamente, hoy en nuestra operación en terreno, obviamente los técnicos tienen que seguir operando y que son un pilar fundamental para poder atender a los clientes y poder ir llegando con servicios a más y más gente. Y obviamente ese trabajo es inevitable que se siga desarrollando en terreno, con todas las medidas de seguridad, por cierto. Pero todos los demás, todo el trabajo de oficina se fue a las casas. Y esa experiencia que nosotros tuvimos, obviamente la están viviendo muchas otras empresas en Chile y en el mundo, porque este no es un tema que solamente sea un problema en Chile, digamos. Entonces, esto está acelerando todos esos procesos, está obligando a las empresas a repensarse incluso, digamos, de cómo posterior a la pandemia van a seguir operando. Sí. En general, como bien tú dices, digamos, hay un aumento explosivo por este uso de las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, ¿tú crees que nos pilla bien o mal parados? ¿Cómo crees tú? Uy, la realidad varía por los distintos ámbitos. Mira, incluso varía en el mundo de las telecomunicaciones también. No todas las empresas, lamentablemente, el grado de preparación de las empresas para esto varía. Como es por todos conocidos, hay algunas empresas que están teniendo más reclamos que otras y eso pasa por inversiones, por una serie de cosas que probablemente en algunos casos no se hicieron y en otros casos se hicieron de mejor manera, ¿sí? Pero también mucho pasa por la adopción de tecnologías de parte de la gente, digamos. O sea, si bien estaban las redes sociales, si bien mucha gente utilizaba las herramientas básicas, no necesariamente había adoptado las herramientas como para, por ejemplo, trabajar en remoto o, por ejemplo, para vender en remoto o para atender clientes en remoto. Atender un cliente en remoto no es una cosa tan sencilla como sencillamente traspasar las llamadas al teléfono de la casa, digamos, o al móvil. Sí, necesitas poder acceder a los sistemas de tu empresa en forma remota y segura, tienes que tener flujos de trabajo distintos en muchos casos y eso es algo que muchas empresas no estaban preparadas. Sí, ¿qué se viene ahora? O sea, la irrupción llegó y nos hemos tenido que forzosamente volcar hacia el uso de las tecnologías de la información. Entonces, ¿qué viene ahora? Ya no hay pie atrás. ¿Cómo avanza la industria? ¿Cómo ves tú que va a avanzar? A ver, yo creo que en general lo que nosotros vemos, claro, hoy día está la primera adopción, un poco la adopción de emergencia de esto, ¿sí? Digámoslo así, está como un poquito pegado con Scotch por parte de las distintas empresas, de las distintas organizaciones que están adoptando estas tecnologías. Probablemente ahora ya vienen adopciones mucho más maduras de todas las posibilidades. Hoy día echaron a andar lo que tenían a la mano en herramientas, pero probablemente no son las mejores para resolver un problema de negocio particular. Y ahora ya toca la etapa de empezar a analizar eso ya más en detalle y de nuevo ir repensando procesos. La pandemia no va a durar tres meses. Este es un proceso que va a durar probablemente hasta mediados del próximo año con distintos grados de vuelta a la realidad, digamos, o lo que teníamos antes o no. Y por lo tanto, si tú quieres que una organización se sostenga en el tiempo, en esa modalidad tiene que empezar a tomar decisiones hoy día de cuál es la manera más óptima de seguir operando. Como te digo, ya salir del modo emergencia y ya empezar a repensar cosas. Ahora, yo creo que producto de toda esta adopción de tecnologías hay cosas que ya no van a volver atrás. Hay muchas empresas que definitivamente van a repensar si es necesario tener tantas oficinas presenciales, porque las herramientas electrónicas te permiten llegar a clientes incluso rompiendo geografías. O sea, hoy día si tú estás en un clic de distancia a un vecino o estás a un clic de distancia de alguien que está en Europa, entonces, ¿por qué no pensar en aquellas empresas que lo puedan hacer en vender sus productos o servicios fuera del país? Sí. Ahora, eso es una tremenda oportunidad para todos los emprendedores, pero también te trae una cantidad de competencia que no tenías antes. Porque así como para ti es fácil ir a venderle a alguien afuera o fuera de la ciudad, para otra persona que esté en otro lugar también le es fácil llegar a tus clientes. Entonces, todo eso es algo que hay que ir manejando ahora, digamos, ir entendiéndolo y ir encontrando, cada una de las empresas tiene que ir encontrando su lugar. Sí. Alberto, a nivel regional, ¿manejas alguna información respecto a cómo está la situación de los emprendedores, de las instituciones, de este vuelco hacia el uso tecnológico? Mira, a ver, yo te diría que casos que nos preocupan y nos dan mucha tristeza. En el caso de la región hay una industria, la industria del turismo está en el suelo, ¿sí? Lamentablemente se ha visto muy golpeada. Nosotros en general, en toda la zona de cobertura, la industria turística, los hoteles y todas las industrias que están alrededor de eso, bajaron su nivel de ocupación de camas a, no sé, por los hoteles, a 5%, 10% con suerte. Y eso, en muchos casos, los ha obligado a cerrar, a despedir una gran cantidad de gente, a reducir sus operaciones a niveles sustentables. O en otros casos, sencillamente cerrar y esperar a ver qué es lo que, esperando que esto se acabe luego y puedan volver a operar. Yo te diría que esa es la que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y hemos trabajado fuerte con esos clientes justamente para poder ayudarlos a encontrar soluciones que les permitan seguir operando. Obviamente también el comercio se ha visto afectado, ahora ya se está viendo que los comercios ya están volviendo a abrir, pero también con muchas restricciones y es complejo para ellos. Nosotros, en el caso de... Hemos estado apoyando algunas iniciativas de ayudar a emprendedores a volcarse a lo que es el comercio electrónico. Partimos en la región de la Araucanía, en conjunto con la Araucanía Digital, se armó un portal que se llama Compre en Temuco, y que ese portal dio muy buenos resultados en esa zona, y lo estamos tratando de replicar, y hemos ido conversando con autoridades en distintas regiones para ver si lo podemos ir replicando, de forma de poder ir ayudando justamente a los emprendedores a que puedan ir volviendo a operar. Eso es fundamental. Tenemos que... Así como tenemos que cuidarnos desde el punto de vista de la salud y evitar al máximo los contagios, tenemos también al mismo tiempo que ser capaces de mantener la economía y mantener los empleos funcionando, porque de lo contrario después vamos a tener un problema aún más grave, o tanto más grave que el del virus propiamente tal. Sí, hablas de soluciones hacia el área de la industria, hacia las pymes, hacia los emprendedores, al comercio, pero ¿qué podemos decirle, por ejemplo, al usuario común, el que está en la casa y se ha visto enfrentado, digamos, a usar o a comunicarse de otras formas? Y genera incertidumbre también. Entonces, desde el punto de vista profesional, digamos, ¿qué recomiendas? A ver, mira, yo creo que primero, antes de recomendar, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que el usuario final también en los hogares también están pasando por otro proceso de transformación importante, especialmente en aquellos hogares donde hay niños, jóvenes y gente que está estudiando en la universidad. También esa es otra, llamémoslo así, industria o sector que se ha visto, que está sufriendo fuertes cambios. También estamos aprendiendo, y digo, estamos porque este es un problema de los profesores, de los alumnos y de los apoderados, estamos aprendiendo a estudiar, a estudiar en línea, ¿ya? Y eso, dependiendo del nivel, es un desafío. O sea, que un niño de kindergarten esté estudiando en línea cuando todavía no sabe leer, es un problema en sí, y de ahí anda subiendo en la escala, digamos, hasta llegar a los universitarios, y en cada uno de esos tramos hay distintos desafíos en donde cada uno de profesores, alumnos y apoderados tenemos un rol que jugar, y todavía estamos aprendiendo a hacerlo. Entonces, eso es bien complejo, no estamos preparados desde el punto de vista de las metodologías, tampoco teníamos la preparación en el uso de las herramientas, y en muchos casos los contenidos no estaban preparados para estas herramientas digitales. Entonces, estamos viviendo todo ese proceso ahora, al mismo tiempo. Entonces, ¿qué diría? Yo diría que hay que tener paciencia, de que vamos a tener que ser súper creativos, es estar dispuesto a equivocarse, como esto es algo que nosotros no conocemos, ni profesores, ni alumnos, ni apoderados, equivocarse no es malo en la medida que vayamos aprendiendo, y eso es importante, que tengamos una buena actitud, y la recomendación es, miremos esto en el largo plazo, en el largo plazo, el adoptar estas nuevas tecnologías nos va a entregar una serie de herramientas en los distintos ámbitos que creo yo que nos van a dejar mejor preparados para el mundo que viene, que nos van a dar más oportunidades, en el caso de las familias, a que jóvenes o niños puedan estudiar desde el lugar donde viven, y no necesariamente estar viajando a la capital regional, o a una ciudad importante, para poder estudiar, sino que lo van a poder hacer desde el lugar donde viven, y eso es importante, lo mismo para los emprendedores, el incorporar las herramientas digitales les va a permitir llegar a mercados mucho más grandes a los cuales podrían llegar físicamente, eso es una oportunidad, también es un desafío por cierto, porque también la competencia la tiene cerca, pero yo quiero ver el vaso medio lleno y creo que es una oportunidad para todos, de poder acceder a más contenido, de poder acceder a más mercados, y también poder trabajar con personas que tienen estos mismos intereses y que no necesariamente están cerca tuyo, físicamente. Claro. Bueno, tú estudiaste en la Facultad de Ingeniería, de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, eres titulado de Ingeniería en Informática, cuéntame un poco, en ese sentido, cómo ha ido variando, o cuáles son las características de los nuevos profesionales que necesita el área de las telecomunicaciones, digamos. Mira, a ver, lo primero que decir, más que el área de las telecomunicaciones, porque nosotros mismos como compañía llevamos un buen tiempo y varios años, en verdad, convirtiéndonos, hoy día, convirtiéndonos al mundo de las tecnologías de la información. ¿Sí? Hoy día, hoy día, las distintas organizaciones o las personas necesitan no solamente resolver su problema de telecomunicaciones, sino que problemas en el mundo digital. Necesitan soluciones TI, necesitan una serie de cosas que, y nosotros ya venimos en ese proceso ya varios años, un proceso de conversión. ¿Ya? ¿Qué se necesita? Se necesita, primero, una gran empatía con los clientes. ¿Ya? El cliente está primero y, y, y esto que parece una declaración, así como, como, sí, todos lo dicen, pero no es fácil hacerlo. Significa que el profesional nuevo tiene que ser una, tiene que tener una capacidad de escuchar atentamente al cliente, sea interno o externo, da lo mismo, escucharlo, tratar de entender muy bien su problema, por lo tanto, necesita una batería de herramientas blandas, comillas, que son muy importantes para poder entender bien cuál es el verdadero dolor o cuál es la verdadera necesidad de, de tu cliente y a partir de eso empezar a trabajar. Lo segundo importante, que también tiene relación con lo anterior, es la capacidad de trabajo en equipo. Los problemas que tú estás enfrentando ya a medida que la cosa se va sofisticando requieren la interacción con equipos multidisciplinarios, ahí está la clave, ya no es el, no es, no te alcanza con el profesional genio, ¿sí? Por decir la caricatura, sino que tiene que ser un buen jugador de equipo, no te sirve el Messi, te sirve a gente que trabaje en equipo y vas a tener que trabajar siendo un informático, un naval, lo que tú quieras, digamos, tu profesión vas a tener que ser capaz de trabajar con profesionales de otras especialidades y por lo tanto tu capacidad de establecer un lazo con ellos, de generar las confianzas, de entender sus lenguajes, porque cada profesión tiene sus propios lenguajes, entender el lenguaje del otro, ponerse en el lugar del otro y en el lugar de tu cliente es fundamental. Y lo tercero, por supuesto, es la necesidad de estar permanentemente estudiando. el mundo está cambiando a una velocidad tan rápida y producto de las nuevas tecnologías y de muchas otras cosas que te obliga, o sea, probablemente tú naces como un ingeniero por decirte algo en informática, pero anda a saber tú en qué te vas a transformar a la medida que te vas desarrollando como profesional. Mi propia experiencia, yo como profesional partí desarrollando software y he pasado por un montón de otras cosas, digamos, de lanzamientos de productos, de revisión de procesos, generación de nuevos negocios, producción de eventos, cosas súper, súper, que uno no se lo imaginaba, pero ni en el peor de tus sueños, ni en el mejor de tus sueños, el sueño más loco, te habrías imaginado que como profesional tenías que desarrollar esas cosas, pero la verdad es que sí, lo tienes que hacer y eso hay que estar preparado, entonces, como persona o como profesional tú tienes que estar preparado para irte reinventando permanentemente. Desde el punto de vista del campo laboral, ¿cómo ves tú eso? Pensando en que muchos estudiantes van a crecer, están viendo con cierta incertidumbre también el tema de las prácticas, el tema de desarrollarse profesionalmente, ¿cómo ves tú esa área? A ver, a ver, desde el lado desde el lado de a ver, cosas que hay que tener claras, de una u otra forma, las distintas especialidades se están cruzando con la tecnología, yo creo que es súper importante que las distintas profesiones vayan adoptando nuevas tecnologías y por lo tanto tienen que ir siendo capaces de irse metiendo en los temas tecnológicos y tratando de entender las oportunidades que esa tecnología te brinda para tu propia especialidad. Para la gente que trabaja en TI, la verdad es que hay muchísimo trabajo, TI, electrónica, digamos, todo ese mundo de las telecomunicaciones TI, hay muchísimo trabajo, estamos recién partiendo en lo que es la digitalización de procesos, o sea, hay una oportunidad tremenda de meter tecnologías de la información y telecomunicaciones en distintos procesos para optimizarlos, para crear nuevos negocios a partir de eso, etcétera, digamos, para simplificarle la vida a la gente en distintas actividades. Hay muchas, muchas oportunidades. Eso, y en otras profesiones también, yo te diría que, como digo, la mirada de meter tecnología en sus distintos procesos puede ayudarles a cambiar muchas cosas, digamos, a mejorar muchas cosas. Perfecto, bueno, nos acompañó Alberto Rodas, egresado de Ingeniería Informática de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile y actual subgerente de Estudios y Planificación en Telefónica del Sur Sociedad Anónima. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes por la invitación y un gran abrazo a todos los que nos están viendo. Nos vemos pronto. Gracias. Chau.